Estamos transmitiendo para Revista Entrevina, estamos aquí con el maestro Rubén Arellano en la exposición Rostros, en el estudio 2287, que ya se me va el nombre Maestro, platícanos un poco de su obra Pues ya hemos platicado, pero hay oído unas cuestiones técnicas aquí que le pido una disculpa No, no hay problema, estoy diciendo que la propuesta que trajo es de pintar rostros de muchachas contemporáneas, de la muchacha de hoy, de la juventud de hoy Entonces, eso es lo poderosa que trajo Quiero exhibir algo que sea un poco diferente a lo que se ha visto Tratar algo diferente, algo nuevo Ya platicamos hace unos minutos de su trayectoria, de que usted se siente un pintor de Rosarito de Baja California y radica también en Estados Unidos Radico en Estados Unidos y radico en Rosarito también, tengo un estudio en Rosarito Y sobre todo, de la importancia, también platicamos a través del arte Generar propuestas alternas al entorno social en el que estamos ahorita, de violencia Así es Después de muchas cosas como la corrupción, como la apatía social ¿El arte puede generar una respuesta frente a ese fenómeno? Yo pienso que sí, el arte es una forma de expresarse de los pueblos, como yo me expreso en mi obra, pero se expresa a nivel mundial Vemos que cada pueblo tiene su cultura y nosotros estamos mostrando la nuestra, nuestra cultura Y tratando de que otras personas vengan, nos visiten y vean parte de nuestra cultura, que es el arte, el arte moderno Porque también tenemos artistas que son tradicionales, muy buenos Y hay otra clase de artistas también que tienen propuestas abstractas, nuevas ¿Cómo podríamos denominar su propuesta? ¿Mi propuesta? ¿Mi pintura? Pues la ciudad vanguardista, imagino que es una cosa vanguardista, porque lo considero así Porque estamos hablando de la juventud, ¿no? Si se dice la moda, entonces es una moda nueva, y estoy pintando de una forma nueva también yo Entonces pienso que es un, eso depende de la palabra banca Acá atrás tenemos unos cuadros acá Este, estos son los que logramos ver aquí con la cámara Este, ¿cuáles son los nombres de esos cuadros? Este, tía, ¿es una serie, no? Es una serie de los muchachos emocionales Sí O que llaman así, emojis Entonces es lo que trata de plasmar en los carros Cada muchacha que ves aquí, es como dice mi hermano, que es psicólogo de la ciudad de Chihuahua Son las mujeres de tu vida Dicen, mira, ahí está tu hermana, ahí está tu tía, ahí está tu prima Todas vienen siendo gente que conozco Y al estar plasmando la obra, salen los rostros de ellas Así que como ves, es una pintura expresionista Entonces al estar, este, como que me dice, soltando la pintura, sale, va saliendo el rostro Entonces ahí, por eso está influenciada, como dicen hermano, las mujeres de mi vida Como son mis hermanas, mis primas, mis tías, primas, amigas Y el tema de los rostros, también me lleva, me traslado a otras cosas, ¿no? Sí, hace, bueno, ahorita, todo el tiempo, ¿no? Este, como, incluso en el arte, ¿no? Este, el rostro, ¿no? La máscara, ¿no? Es muy expresivo Tiene un significado muy importante, ¿no? Un cuerpo, una señal, un gesto de tu rostro, ya está denotando algo, ¿verdad? Y cada, cada muchachita aquí está, tiene casi la misma, la misma tendencia a estar un poco triste, ¿no? ¿Por qué cree que había esa tristeza? Yo pienso que es por la, la, la sociedad en que estamos viviendo Los problemas sociales que estamos viviendo en México Los familiares, problemas eclesiásticos Entonces, todo eso, la juventud está muy altamente informada por el web Todos están, una información que tienen sobre todo, ¿no? Entonces, ya, ya no se les puede engañar, ya saben que, lo que está pasando realmente ¿Podríamos decir que hay una, hay un desencanto de la vida, hacia la sociedad? Pienso que cuando estamos jóvenes, todos pasamos por ese desencanto Tienes un poquito, cuando estamos creciendo, no encontramos nuestro camino, estamos un poco tristes, ¿no? Ya es que lo superamos, y creo que se va a superar también, no creo que se va a quedar así Pero sí, ahorita la, 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 la juventud, pares, pares a, usarse a esas canales así, ¿no? Como te digo, se sienten tristes Lo que está pasando, la economía, problemas socioeconómicos también, como ustedes mencionan este ratito Por eso es, que creo que están así, pintan así el pelo y todo, ¿no? Y el pasaje, este, también platicábamos hace unos momentos, ¿no? Sí De tu experiencia del pasaje, ¿no? ¿Cómo llegaste? Platícanos un poco de eso Amigos artistas, me invitaron a estudiar con ellos y quiero ser parte del movimiento artístico de Tijuana Tengo varios amigos aquí que son muy maestros en la pintura y me considero orgulloso de ser amigo de ellos ¿No quiere decir que todos nos juntemos con una hermandad de artistas? Con propuestas, ¿no? A cambiar la imagen de Tijuana por medio del arte ¿Qué es lo que tú ves, por ejemplo, como una persona que no radica en Tijuana? Cuando llegas y te encuentras con el pasaje de Rodríguez y de pronto pues ves una dinámica distinta a la que uno tiene en mente, ¿no? Cuando no vive en Tijuana y ve a una parte de la revolución en una dinámica distinta Me gusta que la propuesta que están teniendo ustedes aquí haciendo de poner estudios de artistas aquí en el centro de la ciudad Porque es el corazón de Tijuana y los americanos, los turistas de otras partes del mundo van a venir, van a ver las propuestas que hay aquí Van a ver que hay muy buenos artistas y que vale la pena llevar una obra de aquí con nosotros Comprarle a uno de los maestros algo porque apoyar el arte de aquí de Tijuana y de Rosarito también, de Baja California Maestro Arellano, pues muchas gracias por los minutos que nos concedió y por los fallos Gracias por todo y bueno, estamos aquí en Estudio 2287 en el pasaje Rodríguez de la exposición Rosos del maestro Rubén Arellano Y bueno, los invitamos a que vengan al pasaje Rodríguez a tomarse un cafecito, a ver una fotografía, una buena pintura A distraerse un poco, ¿no?, de la cotidianidad de esta ciudad de Tijuana A visitarnos, a conocer nuevos amigos Claro, claro, ¿por qué no? Y bueno, esto es el pasaje Rodríguez, amigos, y si no los tenemos, pues aquí los hacemos, ¿no? Aquí los hacemos, aquí hay mucha gente linda para hacer amistades y es muy diferente a lo que se dice en los periódicos muchas veces, ¿no? Que dicen, no, está muy tranquilo, pueden pasar y venir y ver cómo hay artistas Una atmósfera, ¿no?, distinta, ¿no? La atmósfera es artista, es cultural, es sana Muy bien, estuvimos transmitiendo para revista entrelinas.blogspot.com, muchas gracias Gracias Gracias